Dios reina la paz, reina la paz Siempre comenzará su vida La gran tierra de la paz Y en la tierra tu luz dará En la tierra tu luz dará Cantamos por la tierra de tu paz Cantamos por la gloria de tu majestad Jesús en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Y el mundo puede mover Cristo puede mover Solo Dios, solo Dios puede salvar Y Dios puede salvar Hoy siempre con esa nación Jesús la muerte venció De la noche Cristo puede mover Amén